El rey Carlos hace feliz a la reina Sofía como el rey Juan Carlos nunca pudo. Las familias reales de Reino Unido y España han estado ligada durante años por lazos familiares que encuentran en Grecia su punto fundacional. Es por eso que el rey Carlos propuso restaurar un viejo palacio tan significativo para él como para la reina Sofía, en un proyecto que se convertirá en un regalo tan inesperado como feliz, algo que el rey Juan Carlos nunca pudo lograr. Luego de llegar a un acuerdo con el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, el rey Carlos se encargará de la restauración del palacio Tatói, el lugar en donde nacieron su abuelo paterno y la reina Sofía. La idea del monarca británico es recuperar esa construcción que se puso en pie en 1870, en las afueras de Atenas por pedido del rey Jorge y... Preocupado por sus raíces y por la historia, el hijo de la reina Isabel prometió 14 millones de euros para convertir el palacio Tatói en un museo y así darle nueva vida al lugar en el que descansan los restos de su abuelo paterno, el príncipe Andrés de Grecia que falleció en 1944. En ese mismo lugar nació la reina Sofía, hija del rey Pablo I, que a su vez era primo del príncipe Felipe de Edimburgo, padre del rey Carlos. El palacio Tatói quedó destruido después de la Segunda Guerra Mundial y luego, con la proclamación de la República en Grecia en 1973, fue definitivamente abandonado y hoy se encuentra en ruinas. El ambicioso proyecto quedará en manos de la Fundación Princes Trust, mientras que se tomarán los modelos de restauración empleados en la Casa de Campo de Ayrsa y Tumfries House, obra que también contó con el impulso del rey Carlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!